El Leros en esta novela cumple una función metafórica sobre la cual se asienta Tamacún, única salpedad o realidad trascendente dentro del contexto cultural criollo en que transcurre la novela. Con esta novela Armando Añé plantea una subversión de los valores de nuestra identidad nacional y cultural. Tamacún, a diferencia de la platónica isla de Thomas More, es utopía dentro de nuestra tradición nacional, porque para su realización es necesaria la convivencia con la otredad y la aceptación de la imperfección como forma de alcanzar la felicidad, pero es además una mística de los sentidos, una erótica del vivir, donde sus habitantes se distinguen también por el olor singular que salan. La revolución es interior y depende de cada individuo. Los invito pues a que lean erótica y que logren, si lo desean, ser parte del hecho. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces a Ángel Velázquez Callez. Erótica me ayudó una vez más a testimoniar el estado de mi angustia como lector. De pronto, cuando comienzo a leer un libro cualquiera, me inunda un aburrimiento total, pero esa sensación de fastidio no me sobrevino con erótica. Su 130 páginas la devoré de un tirón, solo porque quizá en el ensueño, no en la realidad, pude percibir el lenguaje de Cumberland, la imagen donde el reducto cabe en la playa y la playa cabe en lo erótico, el gran salto adelante. Pude entrever entonces cómo paradójicamente el espacio se sobreponía a la historia. Estuve indagando en las razones de este recogimiento sensual ante erótica y encontré un hecho puntual. Detrás de erótica aparece existir una fuerza creadora, un impulso de la creación, no del autor, sino de la creatividad. Fue Idamanda, una mujer, la que alumbró esa necesidad literaria por el placer a Richa del Monte. No está admitido rectamente en la novela, pero está indicado con una sutiliza magistral. Las imágenes con que Idamanda descifra el sentido de la vida, su poderosa fuerza hedónica, cifra un nuevo significado. La vida no es trágica como asumen los existencialistas. No está privada de sentido, pero tampoco posee un sentido preestablecido. En erótica, como en Cabrera Infante, la geografía es también más grande que la historia. Erótica enfatiza en el placer amoroso por la geografía de Lislote. De hecho, hay una poética sensual y amorosa en erótica. De ahí también la importancia estética de la novela. Erótica es un lenguaje de exilio en tanto se contrapone como geografía al espacio del metarrelato histórico. De ahí también la alternativa que subyace en el imaginario de playa hedónica. ¿En qué sentido? En que la historia impone esclavitud y el espacio libertad. La metáfora de playa hedónica viene dada, presumo, por esa instancia del espacio que los interesados en su crecimiento personal pueden ir cultivando primero en su interior. Muchas gracias. Erótica como placer. Erótica es una metáfora de la realización personal de la felicidad que es la erótica de ser, la recreación existencial. Por eso su hedonismo es práctico, su diversión productiva. El niño es responsable cuando juega, puesto que pretende imponer sus destrezas y se concentra en ello. Y sin embargo no deja de estar jugando, no deja de divertirse. La hedónica se propone así como una realidad alternativa e imaginada, pero que puede ser habitada, recreada, vivida efectivamente, relativizando la realidad externa que oprime al individuo. Como espíritu. La hedónica no es ni pretende ser un sistema. Es sobre todo un espíritu creativo, recreativo, que se libera de la esclavitud del ego a través del placer y el humor. Por eso, los procesos de erótica no son los héroes clásicos o los militares, sino gente que hace cosas útiles en el marco de lo cotidiano, o crea o se divierte. Como naturaleza inclusiva. Erótica también propone un acercamiento a la naturaleza femenina, un aprendizaje de lo femenino. Y por último, como espacio post-nacional. Erótica también se plantea como una metáfora de la globalización del futuro. En este sentido, de la fundación, colonización y población del Ildo de Tamacún, en el que confluyen diversas nacionalidades, prefigura lo que luego será Playa Edona. La patria no es de todos. Es cada uno. La patria no es nacional. Es uno mismo. Mi mujer, mi familia, mis amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.